Bueno, Corillo, ¿qué está pasando? Este es otro episodio más del Dimo Lo Quebo Podcast y como todos los episodios, oye, tenemos episodios aquí espectaculares estamos dándole duro a los temas políticos y es mayormente para seguir educándolos seguir trayéndole a las personas que los pueden poner al día con lo que está pasando yo no soy un experto, pero te traigo a los expertos para que tú te puedas instruir así que hoy no es la excepción y tenemos, verdad, una persona que está con nosotros que es súper importante así que antes de yo decirte quién está con nosotros estás viendo en pantalla, oye, los anuncios que están aquí, verdad para ayudarnos a seguir promoviendo estos episodios grandísimos como el de CB Cabrón oye, si estás buscando la ropa que sea manufacturada en Puerto Rico y que esté durísima contigo tienes que entrar a esta página puedes buscarlo en Instagram puedes buscarlo en el Facebook o en mi linktree para que llegues al website y consigan la merch esté pendiente porque como han visto en las corridas de los sábados en la sesión hay un montón de merch que va a salir nueva para todas esas personas que están fitness así que tú, esté pendiente lo que estás viendo siguiente es el anuncio de Carlos Avilés verdad, que nos está proveyendo este hermoso espacio aquí en el dealer del futuro así que si tú estás buscando un carrito tú lo único que tienes que hacer es llamar el número que está en pantalla y venir al mall de San Juan y decir, mira, aquella camioneta que tú ves allí esa es la que yo quiero pero yo la quiero cambiar por mi carrito porque se ve dura así que llama al número en pantalla y ahí puede ir, ¿verdad? el dealer del futuro y salir con el carro del futuro tuyo así que sin más preámbulos estamos ready aquí para comenzar y le vamos a dar, ¿verdad? la bienvenida a uno de los candidatos ¿verdad? a la gobernación por el Partido Popular Democrático Jesús Manuel ¿qué está pasando? oye, gracias, gracias Kebo a ti, a la gente que nos ve un saludo, un placer estar contigo aquí acho, gracias te agradezco la oportunidad esto es súper grande para mí porque siempre tener escenarios donde tú consumes todos los días como que personas que tú ves diariamente en la televisión en el periódico como que tener la oportunidad de hablar, ¿verdad? one on one con la persona para mí yo creo que hasta me ha ayudado literalmente en cómo uno ve las cosas porque yo seguía de cerca la política porque mis papás trabajaron muchos años en la política hace mucho tiempo trabajaron yo creo alrededor de 20 años en la política este mi papá trabajó mucho tiempo con el secretario de educación de prensa y todo en su campaña y todo ¿secretario de prensa era él? no, perdóname él trabajó con el secretario de educación pero trabajó en prensa con él allí ah, pues mira en prensa también trabajé yo yo era secretario de prensa después te diré cuando me pregunte de dónde vengo pero de ese campo de ese mismo campo pues mano yo como que crecí desde chiquitito con todas estas figuras uno las ve a diario y mayormente en la parte de educación vi mucho lo que era Víctor Fajalo vi a Rafael o sea vi un sinnúmero de secretarios de educación que estuve ahí y mano pues verlos aquí es una oportunidad y gracias gracias por esto oye, gracias a ti yo creo que yo te puedo decir que yo me siento me siento afortunado de que me tocó este error en una época donde se democratiza el acceso a la información o sea porque hace 20 años posiblemente un candidato a gobernador no tener la oportunidad de venir a un a un medio como este un foro como este a hablar contigo a hablar con con la audiencia que está viendo el podcast antes esto era noticiero noticia periódico y radio se acabó el evento pero de verdad que es una oportunidad importante y lo agradezco mucho que me deje ese espacio no y la candela porque en televisión es más candela no nos dejan hablar son mandando fuego son mandando fuego este aquí más aquí tenés un poquito más de espacio y tú te puedes tardar todo lo que tú quieras sobre el tiempo es tuyo típicamente yo verdad con esta entrevista busco que verdad las personas te puedan conocer más de cerca y yo lo que hago es que trato de primero poner de mentir todos los tabúes que podemos tener acerca de cualquier candidato en el caso de Jesús Manuel verdad los primeros tabúes que yo quería ir mencionando siempre en el sector juvenil tú escuchas como que bueno ¿quién es Jesús Manuel? ¿será que o no lo conocen? ¿dónde viene? o sea realmente cuando tú escuchas este tipo de cosas como que realmente la gente conoce a Jesús Manuel mira déjame decirte yo creo que poco a poco eso ha ido aumentando eso tiene una razón de ser yo no llevo mucho tiempo en la política o sea yo soy yo fui electo a la cámara en el 16 y en el 20 o sea que prácticamente estoy terminando el segundo cuatrenio pero yo estoy corriendo una papeleta ahora mismo contra tres personas que llevan más de 20 años en candidatura ¿verdad? dos de ellos que han corrido a nivel nacional por más de 20 años así que sí es normal que en mi caso que soy el más joven de los cuatro pues que posiblemente sea el menos conocido porque he estado menos expuesto a la cosa política ¿verdad? que los demás así que sí pero también te tengo que decir que yo voy a lo que es mi tercera elección en un año yo tuve una elección para la presidencia del partido en mayo del año pasado tuve una primaria ahora en junio y ahora voy para la tercera elección o sea que eso también a eso le sumo las dos carreras de acumulación de representantes que me llevaron a correr toda la isla así que es un reto es un reto ese factor de reconocimiento la gente piensa que con que tú salgas en un noticiero dos veces ya todo el mundo te conoce eso no es así tú sabes tú tienes que repetir y repetir y salir muchas veces hasta que la gente ve tu cara y entonces después que ven tu cara te viene la otra etapa es que puedan unir tu cara con el nombre y en vez de no mira el trigueñito de los espejuelos o mira el de la barba no pues ah Jesús Manuel pero cuál es Jesús Manuel ah espérate Jesús Manuel y la cara unirlo pues eso toma siempre un tiempo y es un reto así que no me está malo y creo que es parte de la dinámica de hecho me siento hasta cierto punto bien porque significa que que estoy entrando a un mundo donde llevo menos tiempo que los demás por lo tanto uno uno tiene una perspectiva más fresca que los demás candidatos Mani yo creo que esa pregunta para mí era clave porque básicamente ese es el punto de verdad de este podcast y llegar a los jóvenes que quizás están viendo esto porque yo pues tuve un sinnúmero de cosas y la gente en las redes sociales como que no se informa mucho la gente va con lo primero que vio y eso es lo que hay ese es el reto si y entonces pues es verdad tenemos candidatos que que todos traen una propuesta a la mesa y yo creo que todos tienen verdad la oportunidad de que todo el mundo las evalúe y de que todo el mundo las vea para poder elegir a la persona que realmente va a dirigir el país con responsabilidad cuando tú ves que de repente este hay otros candidatos que se sumergen demasiado en en estas plataformas atacan al sector juvenil como verdad cuál es tu reacción hacia hacia esta digo yo creo que atacar a los jóvenes por la razón que sea es hasta cierto punto un poco incomprensible porque no veo una razón por la que hay que hacerlo al contrario como te dije al principio nos tocó una era donde los jóvenes tienen mucho acceso a información y eso es positivo quebo porque o sea yo no yo quiero que la gente vote por mí pero conociéndome sabiendo mira él cree en esto él propone esto dijo tal cosa tal día no es que como que déjame votar por ese tú sabes porque porque no tenía nadie más esa no es la dinámica así que no no auspicio ese tipo de de acercamiento creo que los jóvenes es importante que participen además de toda la población verdad pero en este caso que yo sé que tu audiencia es de un grupo más joven pues esa es mi exhortación siempre hay que meterse en estos temas porque y te felicito por eso y a todos los que hacen contenido que han estado recientemente también tocando los temas porque al final esto se trata de un pase de batón y no gente antes de mí antes de mis papás antes de mí me toca a mí a mí me toca pasar un batón y cuando hablo de mí pues hablo de mi generación no solamente de mí pero esa generación que le toca coger el batón tiene que prepararse tiene que fiscalizarnos para que tú sabes oye brother déjame un déjame un país que yo pueda tú sabes no me dejes ahí un carro que no prenda y en ese sentido esa participación es fundamental y la exposición que uno tiene también es importante porque les permite a todos los que nos están viendo aquí hacer esa fiscalización y yo de verdad que yo no tengo ningún problema con eso no mano y verdad una de las cosas que yo veo mucho como que que está pasando es el hecho de que realmente pues quizás al meterse el sector juvenil unieron dos problemas que ya estaban pasando que es lo que uno tiende a ver en las redes y quizás este es el reto mayor para partidos como el PPD y el PNP que de repente se ha creado esta tendencia real de que oye son corruptos han hecho las cosas mal todo lo que hemos tenido hasta el momento han sido estragos uno tras otro cuando tú ves este tipo verdad de dinámica y te ponen contra la pared verdad y yo yo lo digo con toda genuinidad porque quizás todo el mundo tiene su ideal y todo el mundo de repente quizás mañana yo quiero tratar de ayudar a Puerto Rico y trato de correr por algún partido o lo que sea que ya existe cuando tú entras y exacto y existe como que como tú superas ese reto ya sabiendo que de repente quizás y mayormente el sector juvenil está en contra literal te voy a dar un ejemplo que va con este lugar donde nosotros estamos a mí una persona me dijo hace un tiempo la verdad es que no me acuerdo quién fue pero me dijo mira cuando tú entras a la política la política es como un dealer de carro pero al revés y yo como un dealer de carro al revés me dice bueno un dealer tú vas ves el carro vale tanto lo compraste tan pronto sacaste el carro empezó a depreciar pero la política es al revés tú eres un tipo bien querido un dealer es un tremendo tipo tan pronto te postulaste la mitad del país no te quiere ya depreciaste por entrar nada más y me estuvo gracioso la analogía pero también es bien cierta y es lamentable porque la política no es mala lo que es malo son los que cogen la política para usarlo para el mal para beneficiarse de ello contestando tu pregunta directamente yo creo que ese es el reto más grande que tiene que tiene mi generación es ganarse la confianza de nuevo porque en el pasado ha habido gente que ha hecho las cosas mal y yo represento un partido que se fundó en 1938 y que hizo muchas cosas buenas por el país o sea porque aquí lo que vemos hoy el sistema no salió de la nada eso se fue construyendo poco a poco y el partido popular encaminó una agenda para esa época que permitió que Puerto Rico saliera de ser de uno de los países más pobres del hemisferio a uno de los demás recursos en 20 años y eso fue así y familias que no podían educarse el papá y de repente los hijos pudieron terminar la escuela superior y de repente los hijos de ese pudieron llegar a universidad y los hijos de ese pudieron tener posgrado y eso es lo que nosotros tenemos hoy pero eso no llegó de la nada eso costó un camino pero en ese esfuerzo hubo gente que se pasó de lista y que hizo las cosas mal entonces el resultado es el que tengo yo hoy que tengo que cargar una mochila porque gente que hizo cosas que me marcan quizás a mí y yo a todo el mundo le digo mira yo creo que hay que valorar cada persona yo represento un partido que ha tenido acierto y ha tenido desacierto como todos los partidos todas las instituciones en todas las familias en todos los grupos de amigos pero tú no puedes juzgar a una persona por lo que hace otra o sea eso sería y siempre uso el mismo ejemplo porque me parece que es bien fácil de entender tú puedes tener un amigo un hermano un familiar que hizo algo mal y a lo mejor está preso pero la gente no puede decir que tú eres un delincuente o te pueden responsabilizar a ti por lo que hizo otro o un padre o una madre por lo que hizo un hijo o un hijo por lo que hizo un padre o sea tienen que darle la oportunidad a uno de demostrar de que está hecho así que si uno carga esa responsabilidad es un reto grande yo creo que es el reto más grande que tenemos y yo lo que trato es de que la gente me evalúe como por mí por mis actos por los míos y que cuando uno tiene una posición de poder donde tú puedes tomar decisiones de verdad lo demuestres y como presidente de mi partido yo he tenido diferencias con gente de mi partido yo he tenido que aplicar mis reglamentos y he tenido que sacar gente de posiciones y he tenido que impedir que candidatos corran en una posición porque tienen un caso o porque yo lo he hecho en un año y de hacerlo de la manera más limpia posible claro o sea yo he tenido que resolver cinco o seis casos en un año donde yo incluso tuve que sacar gente de la papeleta porque tenía un caso en el tribunal y pues no sé cómo va a salir ese caso espero que al final se haga justicia pero yo no iba a permitir tener personas con casos corriendo en la papeleta porque yo tenía que tener una cara al país así que en ese sentido es demostrarlo es en la práctica esto se demuestra con la práctica y que realmente o sea te admiro un montón porque yo dentro de todas las cosas que estaba estudiando y viendo como que no es fácil o sea no es fácil tú como dices ahorita de repente tú ven y le digo oye este es el carro que me toca mira pana no te dijimos pero papi está dañado tiene esto tiene lo tiene que empujarlo en los semáforos o sea tiene que bregar con problemas que pueda traer de antes de que tú lo tengas pero han levantado el partido bien brutal por otro lado porque durante este cuatro años la conversación más frecuente era el partido popular existirá al final del día en la papeleta se va simplemente a extinguir o que es lo que está pasando y yo creo que el llevarlo aquí es de admirar es de admirar y más cuando quizá la gente lo que está acentuando es lo malo y yo pienso que obviamente o sea cada partido ha hecho verdad lo que tiene que hacer por Puerto Rico pero como tú dices muchas veces se ha manchado con cosas que de repente pues me dimos con la misma vara claro y mira si tú evaluas las papeletas yo me atrevo a decir aquí que el partido popular es el único partido de los tradicionales verdad porque hay dos partidos que se acaban de fundar que de verdad está renovando su liderazgo o sea nuestra papeleta está compuesta por un montón de jóvenes por personas que corren por primera vez junto con personas de experiencia de una combinación pero cuando tú ves el cuadro te das cuenta que hay una renovación de liderato ocurriendo pero tienes que mirarlo tienes que verlo realmente y cuando lo comparas con otros partidos por ejemplo lo comparas con el PNP lo comparas con el mismo PIB o sea que en el caso del PIB son los mismos candidatos hace tres elecciones pasa que se han cambiado de posición y en el PNP tienen los mismos candidatos nosotros tenemos muchos candidatos nuevos y candidatas que vienen a servir por primera vez así que hay que demostrarle a la gente con la oportunidad de si lo que estamos diciendo lo hacemos con la acción y eso nos toca a nosotros hacerlo y cuando la gente de repente dice como que no pero es que darle la oportunidad si se le hemos dado ya siete cuatro veces cinco que de repente es como que lo primero que uno puede en esa situación mira yo creo que lo que te contesté en la pregunta anterior yo creo que o sea tú no puedes evaluar a una persona por lo que haya hecho alguien antes y en ese sentido digo ha habido nosotros hemos tenido una crisis desde yo te diría que en los últimos años fuerte pero hay que evaluar la razón de la crisis no creo que todo lo que haya sucedido sea absolutamente negativo ha habido problemas que hoy estamos manejando esa es la realidad pero yo pienso que se debe evaluar cada candidato en sus méritos quienes de verdad le dicen la verdad a la gente donde han estado cada cual cuáles han sido sus acciones eso me parece que es lo más lo más razonable lo más razonable yo tengo de ahí ahí mismo una pregunta que va a dar a dos como que básicamente ¿cuál es la diferencia entonces que quizás Jesús Manuel trae a la mesa verdad perteneciendo al Partido Popular Democrático y que quizás es la oportunidad que la gente debería evaluar para darle esa oportunidad y ver que es diferente a los demás yo te diría que que mi origen yo no soy el político tradicional y yo creo que quizás quizás no te había contestado eso al principio un poco de donde yo vengo yo soy natural yo nací en Bayamón pero me crié en Vegalta soy un estudiante de escuela pública toda mi vida mis hermanas de escuela pública yo de escuela pública mis papás mis hijos o sea yo toda la vida he estudiado aquí no he estudiado en otro lugar que no sea en Puerto Rico fui papá bien joven a los 21 años ya tengo ya soy abuelo hace una semana de verdad porque yo tenía a los 25 tenía tres hijos el del medio que tiene 23 ese es papá hace una semana así que soy abuelo joven pero pues yo tuve que desde pequeño desde joven con 25 años echar para adelante tres hijos sin haber terminado la universidad yo sé lo que es trabajar dos o tres trabajos por la noche sacar la familia para adelante no vengo de una familia de política yo entro a la política yo te diría que por yo no sé si decir por casualidad o por destino pero yo lo que era era periodista de radio llego al mundo de la política por accidente luego de eso soy secretario de prensa en una agencia de gobierno secretario de prensa en una campaña en la campaña de la gobernación secretario de prensa del gobierno secretario de asuntos públicos en el gobierno y en el 2016 corro por primera vez y gano soy el único nuevo que gano en mi partido y me reeligen en el 2020 2023 corro a presidente me eligen y corro para la candidatura y me eligen de nuevo en junio ¿por qué te hago la historia? porque yo creo que mi origen me permite saber de verdad lo que pasa en la gente como yo o sea de tener que comprar una casa con la ayuda del gobierno de tener que tener un periodo de tiempo en la que te ayude los beneficios del gobierno en lo que tú consigues empleo de tener que pagar la planilla esto lo otro de ser de no tener trabajo de echar tus hijos para adelante yo hago siempre una historia la primera vez que yo fui a una actividad del partido popular realmente yo fui a vender agua porque no tenía empleo y tenía a mis hijos y tenía que sacar para adelante yo fui a esa actividad del partido popular y 24 años después fui el presidente del partido popular eso fue en el año 2000 yo fui porque no tenía trabajo y mi papá me dijo mire hermanito usted va a tener un hijo usted se tiene que ser responsable y me regaló 6 cajas de agua y yo fui a Barcelona detalle donde están los outlets que hay un terraplén allí en la número 2 y me vendí mis cajas de agua para llevar para mi casa lo que tenía que llevar y eso fue en el año 2000 y en el 2024 ya habiéndome hecho abogados revalidados yo confío que voy a ser el próximo gobernador por ese partido que hace 24 años yo estaba allí vendiendo agua te hago esa historia porque yo genuinamente pienso que que yo puedo saber que estar en los zapatos de la gente porque he estado en esos zapatos y sé lo que es sentir que el gobierno abandona a uno y sé lo que es sentir que que uno tiene todas las apuestas en contra y ese origen esas vivencias yo estoy convencido que me hacen a mí saber a quien yo me debo me debo a la gente que se ha tenido que fastidiar como me lo tenía que hacer yo para llegar a ser parante así que eso me hace distinto a otros candidatos que han tenido otras historias de vida ¿verdad? y pues que antes quizás las han tenido mejor o diferente y eso pues yo lo respeto ¿no? pero ese origen esa historia esos conocimientos esas vivencias te marcan y yo creo que es lo que permite que en tus decisiones tú siempre tienes en la mente que yo estoy firmando aquí algo pero allá afuera hay un montón de gente pasándola mal necesitando servicios y si esto que yo estoy haciendo realmente ayuda a esa gente o no y eso es lo que me guía y es lo que lo que me hace aspirar a yo poder devolverle al país lo que me ha dado tanto que me ha dado a mí a pesar de no tener todos los recursos haber podido desarrollarme ser un profesional graduarme hacerme abogado y tener el honor de salir en una papeleta y presentarme para poder ser el gobernador de Puerto Rico para mí ese es el más grande honor que que el país que yo puedo tener dentro en verdad es es conmovedor porque realmente esta es la parte que quizás uno nunca ve de verdad de los candidatos y está brutal que quizás de repente oye ganó Jesús Manuel y tiene un podcast ahí con un chamaco que contó esa historia ¿Quién es ese Kevo que estaba ahí? Definitivo yo voy a hacer la revés pero ¿quién es Kevo? ¿Quién quiere tener más? No creo no creo tú vas a tener la buena y la gente de ese era un político que llevó Kevo ahí que no te queden ver a no que aquí a mí me han vinculado que si yo me han comprado que si soy izquierdista que si a mí me han pagado un millón ojalá me pagaron un millón ahora te van a decir sabes yo no full definitivo colonialista populete popular ahora al revés pero pero esta es la parte que fíjate es buena saberla porque esto es lo que delimita la intención real del ser humano que tú eres ¿me entiendes? y que y que eso es lo que pesa al final del día que quizás a veces hoy cuando uno ve todo el tiempo ¿verdad? en la televisión y lo demás por el ajoro por el tiempo uno va a temas más puntuales uno hace esto y lo otro y quizás no te dan el break de de repente expresarte de coño mano yo estoy haciendo o sea esto porque yo lo quiero hacer porque tuve un sueño un día y de repente no creo que que es válido que tú me estés juzgando por lo que hizo otro que no ¿verdad? que no pasó de verdad que de verdad que no no lo es no debería ser así porque si aplicamos esas mismas reglas a otras cosas oye pues sabes le digo lo voy a decir como lo siento tú sabes cuántos truqueros hay por ahí claro y entonces si tú juzgas a uno porque viene de X sector y en este sector pasó esto y pues todo el mundo es igual pues tú sabes eso no es así no y definitivamente sabes que es como es como ahora yo estoy bien consciente que quizás haciendo este este podcast de repente va a haber mucha gente que pero tú no estabas con tal y tal y de repente hiciste esto y no fuiste aquí pero es que al final del día yo o sea es lo mismo como que estaría mal de mi parte juzgar de algo que yo no estoy viviendo y algo que no estoy viendo claro está que si yo vivo al igual que tú viviste en algún pasado lo que es ser un empleado lo que es tener verdad los estragos de tener que vivir en la isla que pues los altos costos están altos y un montón de cosas pero yo creo que hay otros ángulos que la gente se merece ver y que la gente merece pues darle ahí este es por eso que ahora hoy verdad y me identifico un poquito con tu historia yo realmente esto del podcast yo lo estoy haciendo y le metí un poquito más de mano en la cuestión política porque yo tengo una mamá que está enferma y a mí me tocó mucho este ver verdad como uno tenía que llevarla al hospital y ver que habían pocos profesionales que los hospitales estaban llenos y que verdad hoy precisamente hoy día ella vive con respiradores tiene unas dificultades pues ella tiene escloriosis la terapia la amiotrófica y quien vive con esa enfermedad en la isla pues es un poquito aterrador porque ahora mismo tenemos un sistema energético que de repente yo he pasado sustos con ella que me han llamado mira porque estamos sin luz no tenemos gasolina se nos fue de repente y ella está con la máquina de respiración agotada está a punto de entonces cuando tú ves esas situaciones de cerca y tú ves todo lo que está pasando tú te pones a pensar y te pones te pones rebelde y yo soy honesto yo en verdad en todos mis podcast yo le he tirado fango a todo porque yo me estamos andando fuego a todo lo que da y tienes toda la oye tienes toda la razón brother no te puedo culpar por eso porque tú lo estás contando y estoy recordando tanta gente que uno ve en la isla una de las cosas más bonitas que tiene la política tú tienes la oportunidad de visitar todo el país y conocer un montón de gente gente buena que te abre las puertas de su casa que te ofrece un café en el vaso y te tienes que beber cinco cafés al día porque visitaste cinco casas y todo el mundo te ofreció y eso que tú estás contando que bueno eso eso no es aceptable o sea yo no yo no puedo estar satisfecho con que haya gente en mi país que en vez de tener un general de una planta para un caso de emergencia la tenga en la sala o en la marquesina porque en cualquier momento se ve hay que prenderla en ese momento y mucho menos con personas que necesitan que tienen una máquina que los mantiene con vida y eso no es justo o sea uno tiene que uno tiene que dar esas peleas aunque a veces parezcan difíciles y yo he sido con el tema de Luma imagino que me preguntarás ya mismo pero he sido bastante radical en el tema de Luma precisamente por eso ¿qué proyecto tú tienes acerca de para que la gente lo pueda escuchar para debatir ya que estamos entrando en ese tema con Luma ¿cómo tú? bueno yo lo voy a cancelar ese contrato yo eso es algo que la gente siempre pregunta ¿es cancelable entonces el contrato? todos los contratos son cancelables porque de lo contrario estaremos viviendo en un régimen de esclavitud o sea tú firmaste un contrato con alguien y nunca te puede salir claro si te sales sin una justificación pues hay unas penalidades en cualquier contrato no solamente estoy hablando de Luma y este contrato tiene dos formas de cancelarlo con justificación o sin justificación si lo haces sin justificación ahí hay que soltar ¿verdad? un que soltar un billete que puede ser más de 200 o 300 millones de pesos ¿qué yo voy a hacer? el que como aquí tenemos el tiempo digo menos limitado con los medios pero el que quiera conocer el plan completo www.lumaseba.com ahí está el plan ahí está el plan ¿qué yo voy a hacer? una vez yo gane juramento el 2 de enero el día 3 yo voy a designar un comité de transición un grupo encargado de cancelar el contrato eso va a generar una reacción de Luma y pues uno puede anticipar que habrá que ir a los tribunales y ese grupo tendrá cargo de defender al pueblo de Puerto Rico para que no se pague un solo centavo porque incumplieron el contrato yo estoy convencido de que incumplieron el contrato tenemos más apagones duran más no han gastado el dinero no han utilizado para la reconstrucción como dicen por ahí en mi casa se ha ido esta semana siete veces bueno yo tuve que apagar el breaker porque estaba yo decía guau que es esto el breaker se veía en rojo vivo ahí yo decía pero yo nunca había visto calentón o algo así si literalmente estaba cogiendo fuego si yo no llego a apagar todo el principal se iba yo voy a cancelarlo ellos tendrán la instrucción de hacerlo el secretario de DACO o la secretaria de DACO que yo nombre va a demandar a Luma en un pleito de clase para reclamar al país lo que hemos perdido por tres meses para los consumidores y esa será otra pelea que vamos a tener que dar mientras eso ocurre yo voy a través de legislación o de acciones ejecutivas Luma tiene dos operaciones para que la gente lo pueda visualizar Luma tiene una operación ejecutiva que son seis empleados esos son los más que ganan eso los paga Luma con lo que ellos se ganan del contrato y tienen una segunda operación que son los empleados los empleados no tienen nada que preocuparse mi issue no es con ellos ellos seguirán trabajando a quien yo voy a sacar de ahí es a los seis ejecutivos y los voy a sustituir con la junta de gobierno de la autoridad de energía eléctrica de manera temporera la autoridad de energía eléctrica no es lo que conocíamos antes es un grupo más pequeño esa gente tiene expertise en el tema del sistema energético ellos van a hacer tres cosas uno garantizar la estabilidad del sistema dos garantizar la continuidad del servicio porque esto no es un issue donde yo puedo irme al tribunal y apago el switch y no aprendo más hasta que se acabe el caso tiene que haber continuidad de servicio así que ellos garantizarán esa continuidad y tres presentarme a mí como gobernador un informe del estatus del sistema en términos técnicos financieros y que han hecho con los fondos federales eso es una operación temporera porque entonces pasamos al tercer paso y el tercer paso es buscar otro operador ¿qué operador? antes de llegar ahí para mí hay cinco puntos que son importantes que tenga cualquier operador número uno tiene que ser un buen contrato cuando digo un buen contrato es que lo que tenemos hoy no sirve es un contrato que le permita al gobierno si la compañía o quien sea el operador falla que haya consecuencias ya sean multas ya sean penalidades ya sean cancelación del contrato lo que sea hoy no tenemos esas herramientas porque el contrato es totalmente a favor del UMA buen contrato tiene que ser despolitizado regionalizado y permitir que los municipios puedan dar unos servicios que ellos tienen capacidad como poda mantenimiento de líneas etcétera tiene que ser centrado en el servicio al cliente no puede ser la barbaridad que hay hoy que tú haces querellas en un sector haces 10 querellas hasta se quedan ahí durmiendo el sueño lo justo hasta borran querellas y tiene que ser enfocado en desarrollo económico que significa que el precio el costo de la energía es importante esos 5 o 6 puntos son importantes para mí ¿quién es el operador? comenzar un proceso de licitación el mejor modelo puede ser otro operador privado un operador público un modelo cooperativo un híbrido yo no tengo una obsesión ideológica no te vas a casar exacto puede haber gente que dice que no puede ser privado nunca tiene que ser público pues mira a lo mejor hay uno privado que lo hace mejor que el público siempre y cuando tenga un buen contrato no lo sé eso se va a ver en el proceso de licitación pero para mí va a ser importante que cumpla con esos requisitos y que la mejor alternativa sea la que se escoja esa pelea es dura hay gente que yo veo ah tú estás diciendo eso pero eso no esa pelea es dura pero esa pelea yo la voy a dar y la voy a dar por gente como lo que tú dijiste como tu caso porque yo no como gobernador yo no puedo aceptar que haya gente de los que yo soy responsable viviendo en un estado de ansiedad de si su familiar como tú me dijiste lo de tu mamá se va a ir la luz y de repente no hay gasolina la planta no funciona la planta y qué va a pasar con esa persona o que haya como yo vi los otros días en una entrevista una señora encamada con una neverita de playa con hielo para que la insulina no se dañara eso es inaceptable y yo no sé quién puede estar conforme con eso pues esa pelea hay que darle hermano y hay que darle en el ring que sea contra quien sea y hasta las últimas consecuencias y eso es lo que yo voy a hacer y ya me comprometí con el país en hacer eso y eso es lo que yo voy a hacer y ahora mismo cuando la gente dice como que no pero es que los políticos de momento van a hacer la promesa y de repente no la cumplen ¿tú crees que eso cumple? fair que digan eso los entiendo totalmente porque ha pasado ha pasado o sea yo no puedo venir aquí decirte de frente a ti no eso no pasa eso ha pasado un montón de veces así que yo entiendo perfectamente la duda pues saben que yo me tendrán me pasarán factura a mí porque esta vez la cámara estoy mirando yo y yo sé que estoy haciendo la promesa y lo que yo no cumpla la gente me va a decir ¿sabes qué? no cumpliste pues tengo que bregar con esa pero yo estoy claro que me estoy comprometiendo a encaminar una acción y estoy claro que hay una desconfianza y que tengo que ganarme esa confianza este y dentro de ese tema que lo tengo ahí yo tuve yo tuve uno de los candidatos yo no yo no quiero va a ir pasear mucho hablando de otros candidatos en esta entrevista porque en verdad tengo unos temas que son más puntuales contigo pero ya que estamos en el tema hace poco cuando tuve a Juan Dalmau nosotros subimos un clip que él él estima que ahora mismo cuando estábamos hablando de Luma él dice que que Jennifer González y Jesús Manuel no hablan mucho de lo que genera porque hay contratos hay cosas que obviamente quizás ustedes protegen esto cuán cierto es o cómo es en mi caso yo no sé en el caso de ella en mi caso no tiene nada de cierto yo de hecho de los tres el único que está en récord porque yo soy legislador ahora votando en contra de genera la legislatura soy yo yo desde el principio dije que estaba en contra de ese modelo de contrato que yo favorezco otro modelo que es la compra de energía como lo que pasa con AES o Ecoeléctrica que es que tú le compras la energía a un privado pues creo que eso puede bajar los costos el modelo de genera no es el modelo que yo favorezco y yo le he dicho sobre ese contrato yo le voy a pasar el mismo filtro que le he pasado el de Luma son dos procesos distintos uno es transmisión y distribución que genera que es Luma el otro es generación para los que no saben genera una compañía que literalmente se encarga de generar esa electricidad generarla con las plantas de la autoridad las plantas viejas y tiene hasta cierto punto también una encomienda de ir decomisando esas plantas se supone que genera decomis esas plantas porque se supone que hay una inversión en plantas nuevas en generación de energías renovables etcétera que vaya sustituyendo lo que hay sacando de carrera lo viejo y entrando lo nuevo ahí hay otro problema porque no ha pasado el dinero a la reconstrucción creo que en estos días salió un reportaje y la misma Junta de Suposición Fiscal diciendo que lo que han gastado es uno dos por ciento del dinero hay más de 15 mil millones de dólares para reconstruir el sistema así que yo he hecho mis expresiones y genera está igualmente sentenciado que Luma lo que pasa es que yo voy a bregar con Luma primero y en genera me meteré en el contrato y si incumple el contrato tiene que haber consecuencias esa es mi posición desde el día uno claro no y este básicamente son cositas que la gente siempre está como que ese es el main el main theme de todo lo que se está llevando ahora mismo en la política y ahora mismo perdóname que te diga esto pero en el caso de ella puede ser que te diga una cosa un día y otro día te diga otra cambia un 20 veces tenía que decirlo se tenía que decir y se dijo oye hermano yo no quiero tirar puya pero es la única candidata que no va a venir a este foro que no quieren fíjate que raro todos dijeron que sí y los admiro porque de nuevo o sea todos ustedes han venido con transparencia conmigo y ha sido brutal la experiencia de para que la gente entienda que aquí nadie me dio preguntas aquí nadie me puso entiende una obligación mira papi me voy a hablar de esto y esto yo no sé si tú me vas a preguntarle que es mi cantante favorito de si me gusta el trap yo no sé si tú me vas a preguntar nada de eso yo no lo sé quizá quizá ya mismo de momento y fundimos por ahí este pero sí es de las únicas pero obviamente verdad pues cada cual tiene verdad su creencia de campaña cuando tú ves ahora estas campañas hablando de eso que de repente se están tirando unos a otros de repente se están tirando entre PNP y populares y la tendencia mediática es como que ok he escuchado versiones donde no Juan Dalmau va a ganar he escuchado versiones donde no Jennifer González va a ganar como he escuchado versiones que de repente mira los otros candidatos no sabemos obviamente estudiándote yo he visto obviamente tus propuestas tienes unas muy buenas propuestas que vamos a tocar dos o tres cositas más ahí y bien pelotas duras creo que fue en el de la primera pregunta que te tenían ahí ¿verdad? en estos días y te preguntaban o sea cuando tú ves estas tendencias ¿tú crees que esto es real? lo que la gente está percibiendo porque al final del día creo que simplemente percibimos lo que estamos viendo pero la realidad es que no sabemos al final del día hasta que llegue el 5 de noviembre sí claro está que hay dos o tres encuestas por ahí pero o sea ¿a quién le creemos? porque si damos la encuesta de Jennifer ella lo va a poner a su favor claro si la damos al de Dalmau pues a favor y quizás la tuya pero ahora mismo ¿cómo tú lo percibes? mira yo he dicho siempre que esto va a ser una elección cerrada entre Jennifer González y yo lo he dicho con transparencia tengo que decirte que yo estoy acostumbrado a ser el underdog me ha pasado siempre por las razones que sea mucha gente no pensó que este muchacho de vega alta de repente es el candidato a gobernador por eso no suele de repente eso suele porque he trabajado porque he sacrificado ¿verdad? he hecho mi trabajo la gente ha depositado su confianza en mí y yo he cumplido sus expectativas pero yo estoy convencido de que yo voy a ganar esta elección pero va a ser una elección cerrada y te voy a decir por qué si mayormente entre tú y Jennifer Juan Dalmau no yo creo que mira hay un hay un fenómeno ¿verdad? mediático que pues que impulsa sus agendas ¿verdad? y uno tiene muchos analistas políticos que impulsan sus agendas y dicen lo que ellos creen o lo que ellas creen pero es una creencia de ellos en la mayor parte de las veces sin estar sin estar fundamentada en ningún elemento científico muchas veces es anecdotal se metió a tal sitio de restaurante y le dijeron tal cosa y ellos ¿verdad? ven eso lo replican lo replican mis pasadas dos carreras en este último año en a mí no me daban ganando en ninguna de las dos yo prevalecí en las dos porque el país va por un lado y a veces este tipo de dinámica de expresiones públicas van por otro y el país se está enfrentando en una elección que y aquí pues estamos entrando en temas políticos y voy a decirlo ¿verdad? de manera por el centro del plato esta elección es aquí se va a definir si el país va a continuar con el mismo gobierno de los pasados ocho años porque Jennifer González representa la continuidad del gobierno de los pasados ocho años o sea Jennifer González no era una mera participante Jennifer González ha sido la presidenta de la Cámara o la comisionada residente de todos los gobernadores del PNP de los pasados veinte años Jennifer González es la presidenta de la Cámara que aprobó la ley siete que despidieron miles de empleados ella aprobó la ley siete siendo la presidenta de la Cámara que mi papá fue parte de eso también mira no sabía pues ella fue la que aprobó la ley siete es la presidenta de la Cámara que aprobó la ley de las APP que permite el contrato de Genera y de Luma la aprobó ella y voy a hacer un recuentito aquí es la presidenta de la Cámara que junto a Luis Fortunio un mes antes de las elecciones de 2012 aprobaron una emisión de bonos de miles de millones de dólares en energía eléctrica para bajar la factura de luz por dos meses nada más para que la gente votara por ellos y después subirle la factura de luz como pasaran las elecciones y quien aprobó esa emisión de bonos en la Cámara fue ella como presidenta y fue la misma presidenta y la misma comisionada que nos vendió con bombos y platillos a Rosselló que nos vendió como bombos y platillos a Fortunio que después lo hizo con Pierluisi y después se viró y decía al país que íbamos por mal camino pero se le olvidó decir que íbamos por mal camino con un gobierno del que ella era es parte principal y todo su equipo es el mismo porque su presidente de la Cámara quiere que sea Johnny Mendes y el presidente del Senado Tomás Rivera Chato o sea no hay ningún cambio Jennifer no representa ningún cambio en el otro lado Juan Dalmau yo tengo una muy buena relación con Juan tengo aparecido por él y su familia pero primero Juan Dalmau no tiene un equipo para poder gobernar el país ¿con quién va a gobernar Juan Dalmau? Juan Dalmau tiene dos legisladores o es que el país está buscando un gobierno con partido de Rivera Chate en el Senado y Johnny Mendes y un gobernador de otro partido en este caso estamos hablando de Dalmau no tiene como adelantar una agenda de gobierno porque no va a ganar la asamblea legislativa lo que tiene son dos legisladores dicho eso tienes un extremo en la derecha con Jennifer tienes un extremo en el otro lado en la izquierda con Juan Dalmau y tienes una alternativa en el centro político que en este caso la represento yo que tengo un partido que tiene la fuerza política para poder gobernar tenemos hoy mayoría en el Cámara mayoría en el Senado mayoría en la alcaldía y con una agenda que busca atender los problemas de la gente yo estoy seguro que la gente debe estar de acuerdo conmigo aquí en que el tema del estatus mientras estemos en una quiebra no va para ningún lado pero para salir de la quiebra hay que administrar el país que tenemos creer en el Estado Libre Asociado para que mejore y eso me obliga a hacer la siguiente pregunta cuando Jennifer González ha tenido que tomar una decisión que beneficia al país pero afecta la estadidad ella se ha ido por la decisión de la estadidad así el PNP eliminó las 9.36 porque su visión es ideológica Juan Dalmau lleva 25 años defendiendo la independencia alguien cree que si él tiene que tomar una decisión que fortalece el Estado Libre Asociado porque trae unas herramientas fondos federales etcétera pero afecta la independencia él va a tomar una decisión que afecta su propio ideal la contestación es que no él ha hecho expresiones públicas diciendo que el independentista está para traer la independencia y yo respeto eso yo respeto ambos ideales pero hoy necesitamos un buen gobierno y yo voy a traer una alternativa de buen gobierno para cancelar el contrato de Ruma para darle servicio a los adultos mayores para poder hacer propuestas para evitar la migración de los médicos y profesionales entre otras cosas así que yo estoy convencido de que yo tengo la agenda correcta y la prioridad correcta que el país necesita en este momento histórico y cuando ellos dicen por ejemplo porque Juan Dalmão se ha visto un sinnúmero de veces diciendo literalmente que quizá y lo traigo a la mesa porque es lo más que está ahora mismo en tendencia yo creo que está más en tendencia que hasta Jennifer en ese caso siempre le traen la misma pregunta como que la gente sabe que de repente su ideal es súper independentista y que obviamente eso es lo que él ha defendido por muchos años pero cuando esta persona de repente dice que no que va a respetar por ejemplo el país yo había buscado estadísticas más o menos y la mayoría estaban en las últimas estadísticas como que son estadistas básicamente la mayoría de las personas tengo previsito si ganó la estadidad claro no pusieron el era en la papeleta es importante decirlo ah ya pues es un factor bien importante para la gente claro pero este que a veces oye eso es interesante porque tú crees que no lo pusieron bueno porque saben que si ponen el era lo cogen ahí cada vez que el era lo han puesto en la papeleta ha ganado pues de repente desde el 2012 me parece empezaron a sacarlo entonces se inventaban otras definiciones ponen otros nombres entonces pues de ahí para acá como que se sabe se tergiversó todo este caso y ya pues son procesos cargados pero nada tú me estás haciendo una pregunta y tienes toda la razón en verdad yo creo que hay un sinnúmero de telarañas como yo digo de información de información que la gente entonces anda como un poquito media nebulosa en cuanto al tema este me vas a preguntar por lo que dice Juan yo creo básicamente con lo que dice Juan es como que donde quiero ser puntual con él es que él establece que no importa su ideal él quiere trabajar si oye pues gana el estado pues voy a trabajar para el estado pero entonces de repente eso es posible es la pregunta para una persona porque de repente yo pienso en este panorama como que los PNP llevan un montón de tiempo tratando de cabildar verdad lo que es la estadidad pero básicamente hemos estado en lo que básicamente el ELA como que tu pregunta si gana si viene la independencia esa es la pregunta no básicamente mi pregunta va mayormente en si sabe es real que un candidato proteja y defienda lo que realmente el pueblo quiere en términos del estatus como que o él de repente va a trabajar todo la creencia es que él todo lo va a trabajar en base a esa independencia bueno uno tiene que contestar esa pregunta a base de la experiencia la experiencia que tenemos es que todos los gobiernos estadistas han impulsado tratar de que la estadidad se acerque y tu sabes una cosa eso es legítimo si el país votó por un gobernador estadista pues nadie le puede molestar claro le puede molestar si lo hacen a costa de la calidad de vida de la gente a que yo me refiero cuando el PNP en el 96 me parece que fue solicitó que eliminaran las 936 para los que no sepan 936 era una sección del código de renta interna de contribuciones federales que permitía que aquí hubiesen multinacionales o manufactureras etcétera compañías que estuvieran aquí no pagaran contribución federal por lo tanto a ellas le convenía venir aquí operaban tenían que depositar el dinero en bancos locales y eso generó cientos de miles de empleos en Puerto Rico en el 96 pero que pasa eso le daba fuerza al ELA porque la gente decía fíjate que con el ELA eso no lo puede hacer un estado hacer esa excepción contributiva el ELA sí por un asunto que se llama autonomía fiscal el PNP se da cuenta de que oye hay una herramienta ahí que fortalece al ELA mientras tengamos esto aquí la estadidad no va para antes y que hizo el gobernador estadista con el comisionado estadista comisador residente en el 96 solicitaron que nos las quitaran que pasó nos quitaron las 936 y cual fue el resultado 100.000 empleos menos esa decisión el peso ideológico de que ellos querer impulsar la estadidad pudo más que los 100.000 empleos que se iban a perder en el caso de Juan Dalmau las redes están llenas y el internet de las expresiones de él diciendo que la independencia tiene que llegar ahora que el independentista defiende la independencia siempre siendo él el gobernador tiene todas las herramientas y cuando le toque tomar una decisión sobre una nueva ayuda federal que fortalece lo que tenemos hoy que es el Estado Libre Asociado y él es independentista por lo tanto él va a querer impulsar su ideal o sea la contestación a tu pregunta es que va a ser lo que han hecho los gobiernos del PNP impulsar su ideal yo no estoy criticando eso lo que estoy diciendo el país tiene que saber que en ese caso él tratará de adelantar la independencia así que puede ser un punto en teoría puede ser un punto crítico que de repente lo que haga es echarlos para atrás otra pregunta te voy a hacer una pregunta aquí todo el mundo sabe que ha habido un issue recientemente por las relaciones del PIB con Maduro con Daniel Ortega etcétera con Díaz Canel el de Cuba alguien cree que un presidente de Estados Unidos va a darle más fondos federales a un gobernador que tiene relaciones de amistad con tres dictadores yo básicamente pues es un punto bastante crítico porque la gente o sea ellos están pendientes también que eso es lo que la gente dice como que la gente al final del día también rumora mucho como que no pero Estados Unidos es el que manda ellos son los que dicen al final del día los fondos federales son de ellos lo que te quiero decir es pretender que el país crea que él lleva 25 años defendiendo un ideal y de repente lo va a dejar de defender para administrar el ELA que han atacado y atacado y atacado por décadas él y su partido pues no es real yo lo que planteo yo no estoy criticando el ideal yo respeto el ideal de independencia y la estadidad yo lo que planteo es tiene que haber una honestidad con la gente yo soy Estado de librista y como gobernador yo buscaré fortalecer las herramientas de Estado de libros para que mejor esto aquí la gente pueda vivir mejor en Puerto Rico pues esa es mi realidad esa es mi verdad yo solo digo a la gente así yo no voy a decirle no no yo no voy a si viene no voy a luchar en un plebiscito para que el ELA esté yo me quedaré no no yo lucharé porque creo que la mejor herramienta es el ELA igual un estadista va a luchar porque cree que la mejor herramienta es un Estado de un independentista porque cree que la mejor herramienta es una república pues cuando la gente vaya a votar tiene que saber eso eso no se puede poner debajo de la alfombra así que en cuanto a la campaña que ha hecho la gente de Jennifer que si comunista que si la cosa pues ellos están llevando ya al extremo como dicen por ahí una tiradera que mientras esa tiradera se da pues el país está sufriendo con un sistema de energía que no sirve con gente que no tiene servicios de salud con los jóvenes que están buscando oportunidades con los empresarios que el sistema de permiso los mantiene castigados con un local que tienes que estar pagando cinco meses en lo que te dan el permiso se te acabaron los ahorros y tuviste que cerrar nunca pudiste abrir el negocio porque no te dieron el permiso mientras todo eso sucede pues hay una tiradera que si comunista que si el otro pues mira porque ellos se metan en sus tiraderas yo sigo haciendo propuestas de verdad para atender la situación actual del país no y este más allá de eso como que ahora mismo entonces cuando tú ves entonces esta tendencia de momento se te da la idea de que como que todos los jóvenes están siendo como que lavados básicamente celebro por campañas como esta para campañas como la de Juan Dalmau fíjate yo eso sería un poco subestimar la inteligencia de los jóvenes yo pienso que hay unos jóvenes que genuinamente pueden respaldar incluso su ideal de independencia eso es sumamente válido eso yo defiendo eso o sea eso es democracia hay otros que no están con él que están conmigo pues yo tengo jóvenes que están conmigo hay otros que pueden estar con Jiménez el de Dignidad o hasta con la misma Jennifer así que yo creo que los jóvenes están buscando información creo que no es como algunos analistas tratan de pintarlo que los jóvenes automáticamente van a correr para aquí o para allá porque sí sí porque yo tengo una división realmente yo dentro de mis redes fíjate que de repente en las plataformas varían los comentarios y de momento en Instagram la tendencia de momento es pago uno y en TikTok de momento hay un montón pero un montón de gente pensando diferente y de momento por eso es que ahorita la pregunta fue como que mano estaremos viviendo una percepción o una perspectiva de momento de tendencia y no de porque por ejemplo y esto es normal que quizás pase porque tenemos un artista top global que de repente dio expresiones quizás no endorzó a nadie específicamente pero de repente dijo mano no más popular no más PNP pero acentuando mucho el PNP de repente quizás la gente ahora está cogiendo conciencia y lo demás pero también puede ser la teoría de que hay mucha gente votando por lo que esta persona vota por lo que yo pienso que no yo pienso que volvemos se investiga la inteligencia y alguna gente piensa a qué me estás preguntando por Benito alguna gente automáticamente piensa que yo voy a estar en contra de lo que él dijo porque asumieron que habló de los dos de los dos partidos si tú supieras que yo coincido con la mayor parte de las cosas que dijo él yo coincido con la insatisfacción yo coincido con la desconfianza que él expresa en sus expresiones hasta con el coraje cuando tú estás haciendo la historia ahorita a uno le da vergüenza que esté pasando eso yo coincido con eso con él quizás de un día puedo diferir en los que interpretan que metelos a todos en un pote y todos son iguales porque si yo aplico eso a la política pues entonces volvemos en otras áreas de la vida tú tienes que decir que por asociación todo el mundo es culpable de lo que haya hecho uno y ahí es donde yo tengo una diferencia pero yo creo que Benito dijo lo que muchos sentimos eso es la verdad es el pensamiento puertorriqueño y coño tenemos razón mano o sea llevamos puerto rico lleva una situación económica que comenzó a deprimirse cuando lo que te acabo de decir de las 9.36 eso fue en el 96 pero duró 10 años y finalmente en el 2006 que se van o sea que en el 2006 finalmente cerró ese capítulo se perdieron esos 100.000 empleos y de ahí en adelante empezó una crisis económica que ha ido para atrás para atrás para atrás que empeora con la quiebra que después empeora con María que después vienen los terremotos que después viene la pandemia y ha sido un golpe emocional tras otro para nosotros aquí o sea nosotros nos acostumbramos a vivir con las calles oscuras hermano nosotros nos acostumbramos a vivir sin nubas así todo nosotros nos acostumbramos a que de cada 3 semáforos 2 están como dicen por ahí desconchuflados y uno funciona por un lado y el otro funciona por otro y de repente ya lo vemos normal y eso eso está duro y la indignación de la gente yo creo que mayormente es eso que por ejemplo los servicios esenciales ahí llegaste que de repente tú sepas que uno como ingeniero o cualquier profesión que tú tengas tú estés dando este incentivo al gobierno porque es lo que hay que darle para que las cosas sean funcionales y de repente en últimos minutos no funciona y uno se pregunta y una y otra vez como que cuál es el problema principal de por qué estas cosas pasan todo el tiempo y pues la gente obviamente acentúa que simplemente que han sido los mismos que están administrando porque yo creo que esa puede ser la conclusión más fácil por ejemplo en el PIB que no ha administrado el gobierno hubo un escándalo de un revolú de acoso laboral y cosas ahí que fue terrible y eso se manejó sumamente cuestionable hay personas hay mujeres del partido que hicieron denuncias de que trataron de callarla de que le tiraron la toalla a los supuestos hostigadores eso pasó ahí esa es la realidad o sea no podemos olvidar de hecho en todos lados hay gente buena hay gente que no es tan buena eso pasa y eso pasa a menudo yo creo que por eso por eso es que el país necesita y tú dijiste una palabra clave una frase porque son dos palabras servicios esenciales yo estoy convencido que este 4 años que empieza en enero la prioridad tiene que ser terminar con la crisis de servicios esenciales que tenemos no son obras faraónicas de construcciones bien grandes no son es que la gente tenga una calidad de vida aceptable porque así yo evito lo que yo creo que es el mayor reto que nosotros tenemos que es la migración nosotros se nos está yendo la gente de todos lados de ingeniero porque la gente habla mucho de los médicos que han sido 8 mil 10 mil o sea es aterrador de repente tú tener una población donde un médico tiene que atender por cada un médico para cada 2 mil puertorriqueños por cada región es demasiado agotador para un solo individuo ese es el reto grande que tenemos yo tengo algunas propuestas sobre eso pero para que la gente tenga una idea puerto rico tiene una situación única en la que es fácil tú irte yo estoy contigo en este podcast salí de aquí por el techo no me gustó me montó el carro me meto a google flight compro un pasaje de 99 29 pesos y con mi licencia que conducir llego al aeropuerto y me voy y en 3 horas estoy fuera de aquí eso no pasa en otro lugar del mundo eso es positivo bueno la movilidad es positiva para nosotros como país con esta relación política en Estados Unidos pero es negativo en el sentido de que como tú detienes esa hemorragia de gente cogiendo un vuelo a las millas y se van y gente que quisiera vivir aquí pero que ahora mismo no es viable para ellos tienes que buscar darle calidad de vida yo no tengo duda que los boricuas quieren estar aquí pero es como si te miran y te dicen coño mano pero dame una razón para estar aquí que no sea más que yo quiero mi isla que me gusta el país que me quiero pasar navidades que las playas que otra cosa dame una razón para volver y el reto grande de nosotros es mi enfoque en el tema de emigración yo tengo que darle un buen servicio calidad de vida servicio de energía hay que resolverlo lo más tiene que ir que arreglar hay que darle oportunidades a los jóvenes y a los profesionales yo tengo una propuesta para crear un fondo de retención que no es otra cosa que un fondo para tratar de cerrar la brecha salarial de profesionales aquí versus en otras jurisdicciones principalmente Estados Unidos y con ese fondo el código de incentivos dirigirlo ahí y tratar de si yo no puedo competir en el salario darle algunos otros beneficios con esos fondos que los puedan junto con el deseo de estar aquí hacerlos quedarse aquí tengo un programa que se llama el grupo de los 100 que lo que quiero es sacar parte del presupuesto para pagar unos salarios de los 100 mejores estudiantes en distintas profesiones para tratar de que se queden aquí tenemos una propuesta de tratar de que al final del año fiscal si se recauda más dinero de lo que el gobierno estimaba después que cumplamos con los compromisos se le pueda devolver en un pago anual en octubre al contribuyente lo que tenemos de más porque si yo tengo más chavos que te cobre de más pues yo no quiero un gobierno que gaste de más pero tampoco que le cobre más a la gente el tema de la vivienda tenemos unas propuestas de vivienda hay una que se llama la alianza municipal que es una alianza con municipios operativas y constructores locales para identificar residencias abandonadas asignar un dinero reconstruirlas y tratar de hacerlas disponibles principalmente madres solteras y matrimonios jóvenes que quieran empezar porque necesitamos que echen para adelante con su familia y los adultos mayores que tú tienes el caso de tu mamá pero Puerto Rico próximamente el 30% de la gente va a tener más de 60 años yo tengo un programa que se llama el fondo de ayuda para adultos mayores que es la asignación de 225 millones para darle cuidadores a 25 mil familias 4 días a la semana como 4 o 5 días 4 horas al día ¿por qué? porque si yo consigo nadie tiene poca gente tiene dinero para pagar un cuidador o cuidadora para su familia a ver una agüita ahí a ver María esto es en vivo aquí oye llegaron ahí volando duro gracias gracias pues yo quiero asignar ese dinero que viene del superávit que el gobierno tiene dinero está ahí para asignarlo para que ese adulto mayor o persona con necesidades especiales tenga un cuidador por lo menos 4 horas 4 o 5 días ¿qué logramos con eso? primero le damos los cuidamos segundo ayudamos a la familia que tiene una responsabilidad brutal de su trabajo más también cuidar a ese familiar y en esa responsabilidad ayudamos en mayor grado a las mujeres que son el 80% de los cuidadores en Puerto Rico que cuidan a sus hijos pero cuidan a sus papás a veces cuidan a sus suegros a veces cuidan a sus hermanos y están hasta aquí super explotador explotador no tienen no tienen oportunidad de crecer en su trabajo porque si cogen un puesto más alto requieren más horas y no pueden porque tienen que todo eso son medidas sociales que yo creo que van dirigidas a la calidad de vida porque tenemos que tratar de que la gente se quede aquí y que otros quieran regresar no mano y en verdad sabes que yo estoy ya entretengo esa muletilla yo sé que decimos la voy a poner ahí como que dios no mano siempre que termina te digo lo mismo pero está bueno para yo correrme antes que me lo escriban pues yo lo digo pues a mi me van a mandar fuego por ahí a todos los lados así que no más a mi me van a mandar más fuego que a ti no mano ahora mismo verdad parte de las cosas que quería decir era como que yo mencioné en podcast anteriores como que yo estoy aquí porque esto es una isla que verdad donde uno nace uno tiene un ¿por qué tú estás aquí? vamos es una buena pregunta eso es un buen clip de acá para allá no es como el periodista que dice yo no contesto preguntas en este programa pero ahí te estoy diciendo ¿por qué tú estás aquí? este mano yo considero que Kevin está aquí porque tiene más que un sentido patriótico de que uno nace en la isla y uno tiene el amor por su patria es porque mano es el lugar donde tú te viste desarrollar donde viste a tus padres donde viste a tus familiares donde tienes esa cultura que llevas y es la misma que me lleva a hacer este tipo de plataforma para ayudar a otros y es triste tener que tú saber que al igual que como dice Benito o sea que en esta isla yo me quedo sacrificándome para tratar de aportar un granito de arena porque sé lo grande que cada puertorriqueño hay el potencial que se hace aquí porque aquí básicamente venimos desde músicos o sea gente talentosa yo cuando estuve en ingeniería o sea era uno genio aquí hay recursos de verdad y materia gris pero por todos lados pero tú saber que mano te tienes que ir de la isla porque tienes una mamá enferma porque tú no sabes si hoy cuando yo me enferme o sea la enfermedad que sea ¿verdad? Dios no lo quiera pero de repente no hay el profesional necesario o con el tiempo porque quizás lo hay no tiene el tiempo de tanta gente y saber que pues quizás ya tengo un mejor por venir porque quizás si las cosas pueden estar más caras depende del estado o vamos a ponerle que no es Estados Unidos a la área que te vaya a mudar pero el ingreso salarial es mucho mejor mi cuidado de salud va a estar por verdad más seguro la educación de mis hijos quizás es mejor y no es por falta de recursos y eso es lo que es ¿verdad? lamentable aquí frustra porque tú ves día a día que de repente bueno ahora mismo con lo que tú has dicho yo estoy seguro que igual que Juan igual que cualquier candidato tienen una preparación necesaria para meterle mano a la isla pero por alguna razón de repente no pasa de repente hay un un sinnúmero de cosas que pap se destapó algo y ustedes son quienes están dando la cara y salen ustedes chavos ¿me entiendes? eso es lo que básicamente bueno también te tengo que decir hasta cierto punto hay una resistencia a cambios sustanciales en cómo hacemos las cosas porque a veces tú hablas con gente y te dicen hay que cambiar esto hay que cambiar aquello hay que cambiar aquello pero cuando tú haces un cambio que los toca de alguna forma ah no pero eso no me lo cambie porque tú sabes como me enseñó alguien a mí se rascan para adentro pero tú sabes que hay que hacer cambios y el político que lo haga va a tener va a pasarla difícil en lo que mucha gente entiende que eran necesarios esos cambios y posiblemente pagues las consecuencias en las urnas o posiblemente la gente se enoje contigo pero yo creo que si nosotros no hacemos cambios sustanciales vamos a seguir pasando eso que tú dices bueno antes de irnos como que no quería no quería que se me afuera ahora mismo nosotros tenemos verdad hablando de la educación como que que hemos tenido varios años donde cierran un signo por escuela a veces hasta más de 600 escuelas públicas como nosotros atacamos eso o sea cuál es el plan de quizás Jesús Manuel estando en la gobernación o como propuesta para atacar y ayudar a que los estudiantes pues no se salgan de las escuelas que mantener el flujo que había antes porque yo sé que donde yo estaba en la escuela yo fui también producto de escuela pública y y tuve la bendición de hasta de repente llegar a la universidad dos años adelantados porque tenían las pruebas no las pruebas puertorriqueñas las avanzadas había unos grupos especializados y te ayudaban y y de repente yo creo que a veces de repente se ha perdido hasta en los mismos estudiantes esa sensación de ánimo de estudiar y cómo cuál es el plan para atacar este tipo de cosas mira educación es la yo te diría que es la clave para muchas cosas podemos hablar de educación para desarrollo económico podemos hablar de educación para combatir la criminalidad podemos hablar de educación para tantas cosas mi plan de educación que se llama educación para el futuro está basado en despolitizar en sacar la influencia política del departamento para que allí las cosas operen no por una influencia de otros intereses externos sino para darle a los estudiantes las oportunidades de crecimiento esto significa que no no tiene que ver como que me vas a ayudar porque yo sin de tal partido o esto o tú estás aquí tú estás en esta posición no tienes no tienes el conocimiento para hacerlo pero como eres de los míos te voy a poner ahí cómo uno lograr eso porque eso es más fácil decirlo que hacerlo yo estoy claro pero el plan primero hay que terminar la descentralización el gobierno federal está impulsando que se descentralice cuando hablan de descentralizar es que saquen el poder del departamento a nivel central y lo lleven a lo que ellos llaman unas leas que son como unas regiones esas regiones tienen una junta que toma decisiones sobre lo que pasa en las escuelas de esa región yo creo que eso hay que hacerlo pero además de esas juntas yo creo que hay que bajar un poquito más y hay que darle autonomía a las comunidades universitarias escolares perdón comunidades escolares para que se tomen unas decisiones allí sobre personal de las escuelas sobre currículos excepto un currículo base que el estado tiene que supervisar pero que le dé una flexibilidad a esas escuelas para manejar presupuestos recursos clases que le van a dar entre otras cosas para que le quites a los políticos ese poder absoluto de todo lo que pasa al departamento de educación eso tiene que ocurrir número uno número dos yo creo firmemente en que hay que hacer una reforma curricular y voy a impulsar una reforma curricular porque yo creo que hoy nuestro sistema prepara a los estudiantes para trabajos que no van a existir cuando ellos se gradúen y como la inteligencia artificial el machine learning realidad virtual todo eso y si la gente que nos está viendo hay estudios que plantean que en 10 años casi el 50% de los trabajos que conocemos hoy no van a existir van a existir otros nuevos pero muchos de los que se hacen hoy que son repetitivos que todos los días obviamente hacen lo mismo y se va a poder hacer por una máquina nada que no involucre el razonamiento humano de sentimiento y sensibilidad todo eso se puede sustituir con una máquina ya usted va a ir a restaurantes donde usted no ve un solo empleado allí usted pide una máquina paga con Apple Pay y allá de momento sale una correita con el número de la orden suya lo que usted no ve un solo empleado ahí hoy te pueden operar desde otro país con un robot o desde otro salón desde otra sala de operaciones y te operas un robot y lo que está es un doctor con unos goggles viendo lo que está haciendo hasta la consultoría a veces tú te ahorras mucho tiempo así es así que hay que hacer una reforma curricular que incluya lo que es análisis de datos lo que es finanzas personales lo que es cambio climático lo que lo que es el tema de violencia y de verdad de respeto y equidad en las escuelas una reforma básica que le dé flexibilidad a las regiones y a los distritos escolares de añadir unos cursos que vayan acorde con la región eso es importante tercero un programa que propongo que se llama Cero Rezago nosotros tenemos un rezago escolar bien alto que es producto de pandemia maría irma terremotos todo eso que va a permitir crear un programa de mentoría de maestros retirados para ayudar a sus estudiantes en lectoescritura especialmente de leer y escribir una política de cero celulares en horas lectivas en el salón de clases eso distrae a los estudiantes y hay que implementarlo hay que atender varios temas más con los maestros etcétera que hoy estoy tratando de resumir el plan está en jesumanueloeltis.com lo pueden encontrar y la educación tiene que ser nuestra punta de lanza para el desarrollo económico y yo creo que en ese diseño tiene que estar el gobierno tiene que estar la educación pero tiene que estar los municipios tiene que estar la empresa privada tiene que estar organizaciones sin fines de lucro hay que trabajar con deporte en las escuelas que me parece que se ha abandonado lo que es DRD por un lado educación por otro ya los torneos que nosotros hacíamos en la escuela donde jugábamos las escuelas y en la cancha duro ya pasan en algunos lugares si tienen buena gente alrededor en términos de empresas privadas que ayuden a auspiciar a esos maestros de educación física que se fajan y no tienen el respaldo o sea pasan muchas cosas en nuestro sistema que hay que atenderlo y una de mis prioridades te dije Luma te dije cuidadores para los adultos mayores combatir la corrupción y eso de combatir la corrupción es una reforma total del departamento de educación que tiene que ocurrir piensas que hay que exacto reformarlo hay que quitarle a los políticos desde acá toda esa operación de abajo hay que mantener la educación central como un fiscalizador de un currículo básico y de que el dinero se use bien y hay que llevar a las regiones autonomía se toman decisiones allí yo no sé si tengo tiempo para darte un ejemplo de algo que me trajo me trajo un alcalde para que tú quiero que lo visualices este alcalde cuando yo estoy buscando insumos sobre el plan de educación me dice mira en mi municipio yo tengo programas de robótica en la escuela elementaria los estudiantes empiezan a hacerse unos duros y se interesan en eso de momento sale de elementaria y baja intermedia y cuando baja intermedia no hay robótica está disparejo ahí dice le solicitamos educación que nos diera un programa de robótica en la escuela intermedia y educación lo denegó entonces él me dice estudiantes talentosos quizás ese ejemplo de robótica puede ser de música puede ser de arte puede ser de otra cosa tú los pierdes en el camino porque no hay un hilo conductor desde que ese niño o esa niña entra en kinder y sale en cuarto año que tú sepas cuáles son las fortalezas de ese niño en la escuela elemental que cuando va la intermedia los maestros de matemática de intermedia puedan tener conexión con los de elemental y saber en qué es bueno y en qué no es tan bueno este que hay que fortalecer igual la escuela superior tú logras eso en un colegio que tú estás de kinder a 12 porque te dan seguimiento el sistema público no te tiraron allí si te tocó una buena escuela elemental y una superior tuviste suerte ¿cómo tú atiendes eso? pues yo creo que la decisión hay que llevarla abajo a esa comunidad escolar que sabe que en esos pueblos de hecho ese alcalde tuvo que sacar un presupuesto municipal hacer un acuerdo con una manufacturera farmacéutica que tiene en el pueblo para que le pagaran maestros de robótica a la escuela intermedia a la escuela superior y montó un programa todo un programa en las tres etapas pero porque el municipio metió dinero no el departamento de educación para garantizar que los nenes se queden y salgan de ahí con sus intereses hay que fortalecer las escuelas vocacionales eso se dejó por las libres así que cuento algo corto esa continuidad no se da en un sistema que está fraccionado así que hay que quitar el poder desde arriba hay que mandarlo abajo el departamento es un supervisor de una política básica y una flexibilidad en esos distritos escolares para tomar unas decisiones que ayuden a esa comunidad escolar y obviamente eso tienes que enlazarlo que no lo hemos hablado con la universidad de Puerto Rico que yo soy un defensor de la universidad de Puerto Rico que es nuestro proyecto social más importante que puede darle herramientas a jóvenes de Corozal de Begarta de San Juan de distintos del oeste y que sea la universidad o sea de aquí mismo de la isla así es y que es una gran universidad 100% bueno este básicamente yo creo que yo pienso igual como que ese vínculo es bien importante para verdad los jóvenes que están estudiando y mayormente en la escuela yo creo que a veces es eso que perdemos de perspectiva de repente la prioridad hacia donde van los fondos y no es a veces por personas como ese maestro que de repente no se da nada y a mi me sorprendió mucho haber ido a una convención de maestro hace poco porque ya hago producción digital y estaba grabando es increíble ver que a veces hasta están desmotivados como que eran más de 500 maestros y lo único que pidió el speaker que estaba del frente era que lo atendieran y de repente estaba todo el mundo usando el celular hablando y dice pero ¿quiénes son los niños aquí? los maestros los maestros que bueno que lo dice entonces lo digo y mala mía verdad no es que le quiero tirar la mala completamente pero también yo creo que a veces señalamos mucho y de repente también nosotros tenemos un poder nosotros tenemos un ejemplo que dar los maestros nosotros tenemos cuando digo nosotros hablo del gobierno del país tenemos una deuda con muchos servidores públicos y yo tengo con muchos tengo que puntualizar los maestros tengo que puntualizar los policías pero en caso de los maestros bueno sabes lo que es estar 30 y pico años dando clases y te retiras con una pensión de 700 pesos por eso es que de repente los tienen se nota que están en tensión y que están tú sabes como que eso está duro o de que no lleguen recursos a tu salón tú has que estar sacando chavos de tu cheque para imprimir cosas para pintar el salón sabes es una frustración bien grande una frustración grande que tienen y yo hablo con maestros y maestras a cada rato y yo creo que hay mucho más que hacer por ellos y claro hay que hay que exigirles pero yo creo también que hay que tener un standing para exigirles si tú los tienes allí en una escuela que no los tienes sin atender los vas a tener desmotivados porque sienten que dan mucho y no reciben nada y en ese sentido hay que elevar ese rol del maestro a una de las profesiones más importantes que va a requerir pagarles más darles mejores condiciones de trabajo eso incluye exigirles más por supuesto pero hay que dar un paso al frente un poquito para dar el ejemplo y tratarlos como se merecen claro y eso yo creo que al final del día al igual que cualquier verdad persona que trabaja en Puerto Rico y más el sistema público están un poquito ya agotados de tener que de verdad 100% tener que batallar con cosas que de repente no están ni en sus manos están en manos de la gente que está más arriba pero verdad les trae esas consecuencias pero más allá de eso también creo que parte de las cosas que de repente hace que que los estudiantes o gente esté un poquito distraída en todos estos términos es eso que tú dices no darle la continuidad no darle de repente ese mérito que se merecen y la gente está necesitada porque ahora mismo nosotros yo no sé si tú has visto pero nosotros tenemos un grupo de corredores que se llama La Sesión y de repente estamos llenando digamos 15 fines de semana en San Juan y lo llenamos con 150 200 corredores gente joven o sea de repente tú ves la necesidad de la gente con conectar con personas que tengan ideales con querer hacer ejercicio querer un mejor porvenir y ahí es que te das cuenta que en verdad Puerto Rico tiene ganas de echar para adelante Puerto Rico tiene ganas simplemente es que son pocas las figuras que de repente tienen para tú pararte al frente y motivar a esa persona y darle lo que necesitan tú sabes y ya el borico es fajón hermano lo que pasa es que tengo que decirlo así los últimos años vivir aquí ha sido un deporte extremo tú sabes demasiado ha sido tú sabes coño María la quiebra y cuando pensamos que salimos ahí vienen los terremotos viene la pandemia entonces después viene Luma con el desastre Luma esto ha sido como que hermano mándame más que vamos a hacer más para yo poder demostrarte que me quiero quedar aquí ha sido complicado y ha sido más extremo con los muchachos cambiando la batería claro la maniobra esa que yo acabo de ver aquí rápido pero uno lo dice así verdad pero pero es que ha sido ha sido ha sido duro ha sido duro y por eso te decía al principio cuando me preguntaste por el tema de la desconfianza y lo que dijo Benito y todo ese tipo de cosas que yo lo puedo entender porque el hecho de que yo sea político no quiere decir que yo no las paso o sea que yo no las he pasado yo no sé yo vivo entiendes a veces la gente tiene una mala concepción y te juzgan sin conocerte eso pasa en todos los ámbitos pero pasa que cuando eres político pues eso viene con una carga adicional ¿sabes? viene 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 con una carga adicional y niña por eso que te trajimos aquí y yo sé que la gente va a escribir no pero tu tarea era cuestionarlo y ponerlo contra la pared ¿me entiendes? pero oye no yo creo que es verdad debo darte las gracias por estar aquí porque ha sido un podcast que realmente tengo que decir que me sorprendió porque de repente yo dije yo no sé si yo lo tengo que poner en contra la pared o él me va a poner la mía aquí con la presión y yo dije yo no soy un súper experto ¿me entienden esto? pero trato de de sacar el mejor ángulo de cualquier persona y lo que quieran llevar a la mesa y creo que estás haciendo un excelente trabajo en eso gracias y y bueno te admiro un montón porque no es fácil tener que coger la batuta de cosas que ya están dañadas es fácil ¿verdad? cuando ya tú tienes algo nuevo y estás por aquí pero tener que hacer el trabajo que tú estás haciendo hoy y pelear en contra de la María y llegar hasta donde estás pues es admirable y y y bueno mi pregunta al final del podcast dame decirte algo antes que me hagas la pregunta de lo que dijiste de los expertos oye hay que quitar la percepción de que para hablar de política hay que ser experto de algo porque a la larga la política de lo que trata es de del arte de tú poder gobernar dirigir un país pero tú a quien diriges al pueblo que son expertos en distintas otras cosas ¿verdad? a veces algunos son lo mismo que soy yo yo soy abogado otros en ingeniería otros en distintas cosas pero esa percepción este tipo de espacio yo te lo digo sin que me queda nada por dentro a mí me gusta venir estas entrevistas me las disfruto más que cualquier otro tipo de entrevista hablo más relajado relax no estoy aquí ¿verdad? con una cosa de que tiempo está limitado me puedo sacar un coño o lo que sea y nadie dice nada este pero eso de que de los expertos a mí una vez escuché en algún lugar y te he dicho como tres refranes que no sé ni quién los inventó pero te los escucho donde quiera que voy una vez escuché que no hay nadie que sepa más de un problema más que el que lo vive tú puedes tener todos los títulos del mundo magna cum laude suma cum laude de otra cosa pero el que tiene un problema se levanta almuerza y se acuesta pensando cómo se resuelve ese problema y posiblemente y la mayor parte de las veces tiene la solución la mejor solución porque lo ha pensado no es el político de que viene el Capitolio a ningún lugar con su título o lo que sea a decir que hay que resolverlo de esta manera no papá es que quien lo vive todos los días no eres tú es él así que él lo ha pensado más que tú así que en ese sentido eso de los expertos 100% bueno eso es como decirlo de lo de los nuevos y los viejos como que siempre los nuevos son los que salen chavaditos no papi es que no te de la experiencia en la nueva en la nueva y la vieja la nueva y la vieja oye pero uno aprende de ambos porque esa es la idea o sea al final del día yo siempre creo mucho en la unificación yo creo que el problema de nosotros muchas veces es esa misma división o sea siempre pensamos que la división o sea que la diferencia es símbolo de una división y yo pienso muchas veces que no quizás tú y yo podemos diferir en el estatus por ponerlo así pero no los debe dividir claro que no el mismo fin realmente al final del día quizás es llevar al país a que sea a funcionar y lo demás y aquí hablando como si yo fuera aquí alcalde para el 2028 2028 acho mira que yo siempre digo que para mis 40 va a ser alcalde como que bueno pues 40 es una buena edad pero mira en ese momento yo tengo un podcast y te llevo a ti eso está bueno eso está bueno nada mira para finalizar este algo que le tengas que decir verdad a las personas que te estén viendo hoy yo sé que estamos viviendo momentos históricos estamos viviendo unos tiempos que realmente para nosotros para Puerto Rico pinta verdad que son oscuros pero siempre al final del día hay esperanza y siempre al final del día pienso que verdad hay líderes que pueden llevar esto a un ángulo distinto como persona y candidato a la gobernación verdad que tú le dirías a ese pueblo que te está viendo hoy yo diría que que evalué me evalué a mí que el país lo que necesita hoy más allá de divisiones por temas estériles de estatus o por izquierdas y derechas el país lo que necesita hoy es una agenda que pueda unificarnos para atender lo que es una agenda fundamental para los próximos años de Puerto Rico necesita que atendamos la calidad de vida de nuestra gente que esa agenda yo se la he estado presentando que tengo la trayectoria y la experiencia de vida que me permite a mí entender lo que el país vive porque lo he vivido porque en muchas circunstancias sigo viviendo y porque me hace estar claro de a quién yo me debo a la gente que al igual que yo con mucho esfuerzo con las apuestas en contra con muchos obstáculos en el camino han salido adelante y en mi caso como te comenté hoy estoy aquí pero eso pasa con la madre soltera que echa para adelante a la familia a veces sin ayuda con el padre o madre que están echando para adelante a sus papás y a sus hijos a la misma vez o con el pequeño comerciante que se ve a veces con el agua al cuello pero sale para adelante por su fuerza y por su espíritu de lucha y que eso es lo que yo le voy a dar al país mi trabajo honestidad lo que ven es lo que soy y mi deseo genuino de hacer un trabajo y de cuando yo termine mi término poder mirar a los ojos a mis hijos y a mi nieta que acaba de nacer y decirle yo me fajé di lo mejor de mí esto fue aquí y puedo mirarlos a los ojos a todos porque yo me voy a quedar viviendo aquí yo me voy a quedar viviendo aquí así que nada que me den esa oportunidad y yo no les voy a fallar y aquí estaré en cuatro años todavía que tú vas a tener tu podcast contestándote de las cosas que pude hacer bien las que todavía no me han salido las que no pude hacer y como ustedes ven lo que han sido cuatro años de trabajo intenso como gobernador oye gracias ahí estamos bueno tremendo otro episodio más corillo así que oye si te quedaste hasta el final es porque realmente te llevaste oye toda la educación completa que estabas buscando así que gracias una vez más por confiar en la plataforma Dime Lo Quebo y hasta la próxima nos vemos corillo y hasta la próxima